Listo, vamos. Bien seguro, bien fuerte, Nico, ¿no? Vamos. ¡Vamos! El punte y con la misma mano, el punte y ahí abajo. Eso, también, ahí también es igual, con el punte y abajo abajo. Siempre mantenés tu distancia, Nico. Ahí levanta la guardia, cuando él te atropella, levanta la guardia, me protejo. Si saco mano, la saco bien segura. Bien descostadito, bien descostadito. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Vos tenés que llevarlo, Nico. Muy bien, muy bien. Vos tenés que llevarlo, Nico. Levanta la guardia, Nico. Tenés que llevarlo vos esquivando y pegando. Ahí. ¡Break! ¡No, no, no! ¡Break, break, break! Ahí está. ¡Vos! Tenés que llevarlo esquivando y pegando. Vos tenés que llevarlo ahí, ahí pegá. Sin pegar. Esquivá y pegá. Te tenés que llevarlo vos. Bien, cintura y boleamos. Bien, bien, bien ese cuerpo. El cuerpo todavía. Tratá de estirarle más el cuerpo, no tanto en la cara. Muy bien, muy bien. El costado del cabezal lo protege. ¡Break, break, break, break! Ahí la derecha entraba, Nico, cuando el vino. ¡Boleá, Nico! ¡Boleá ahí! Fijate la derecha en punta cuando el vino. Para acá está. Bien protegido, David. Bien, David. Bien. Muy bien, muy bien. Siga, siga, Nico. Siga, siga, siga. Bien fuerte tirá las manos, Nico. Él es más pesado que vos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, David. Eso. A tu distancia, bien. A tu distancia, Nico. Si te quedás cerquita, le favoreces. Si te quedás cerquita, le favoreces. Si te quedás cerquita, le favoreces. Y si jugaste con la derecha. Bien protegido, David. Bien protegido. Cuando te tiras a la derecha, corrijo con el nombre y te pegás a la izquierda. Con la derecha tuya. Hacés fuerza nomás, Nico. Pegás nomás, pegás. Pegás porque ahí te va a servir. Porque agarrás más fuerza. Menos de uno. Menos de uno. Con los cuatro nudillos, acordate. Pegás. Vamos, que es la mano, Nico. Firme, firme, Nico. No, no, no. No estás tiendo. Pego y me protejo, Nico. Acordate que él tira la mano también. 30 segundos. 30 segundos. Tercer round. Vamos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listado! ¡Listado! ¡Excelente! Muy bien, muy bien.